Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Quería saber si me escuchan bien. Te escuchamos perfectamente, don Carlos. Perfecto, qué gusto, qué gusto. Bueno, esta tarde fresquita, ¿verdad? Está ideal como para ir preparando un poquito lo que va a ser mentalmente en los próximos días. Siempre es bueno armarse una agenda y en ese sentido quería compartir con tu audiencia lo que va a ser ya el programa de la Expo Logística y quería anunciarlo con ustedes, ¿verdad? Esto va a ser el 5 y 6 de junio y tenemos todo lo que son las novedades. En ese sentido creo que una de las más grandes novedades es el tema de las conferencias que se van a estar desarrollando durante el evento. Vuelven las conferencias a la Expo Logística y el señor Alejandro Barquín, que es el director de Gandhi, va a estar presentando la primera charla RAC como caso de éxito. Es la primera charla que nos va a presentar, es la empresa Gandhi, esto va a ser en el Salón 9 de julio, el día 5 de junio, el día 5 de junio, en la primera jornada de la Expo Logística. El evento se verá a las 4 de la tarde y el salón de conferencias va a estar habilitado desde las 5. Así que los quería invitar a todos, a toda audiencia, ¿verdad? Para que se pongan en contacto con sus proveedores y los que aún no tengan la invitación, que por favor la soliciten a través de nuestras redes sociales. Es Expo Logística PY y, bueno, pueden poderse en contacto con todas las empresas. Quería contarte también, Catiusca, que estamos teniendo más de 100 estantes en la feria entre lo que es la Expo Externa y la Expo Interna. Estamos muy contentos con la respuesta del sector y estamos ultimando los detalles para que lo que va a ser el montaje del evento, ya gran trabajo que están haciendo todos para que el evento que va a ser visitado por, yo calculo, 6.000 personas, sea todo un éxito. Esperemos que así sea, don Carlos, más teniendo en cuenta que hablamos de una nueva edición, justamente el lema o una frase también que está impregnada ahí en los anuncios de todo lo que hace a este desarrollo de lo que va a ser la Expo Logística. Dice, creciendo juntos y realmente año tras año vemos cómo esta actividad va creciendo. Inclusive ya el lugar también donde van a estar realizando la actividad este año nos dice que hay un crecimiento, hay una demanda también por parte de aquellas personas que quieren participar, que quieren ser parte de este evento que sin dudas reúne a muchísimas personas, a muchos profesionales, da también esa posibilidad de concretar importantes negocios y acercarnos mucho más, don Carlos, a la actualidad también del sector. Así es. Durante el lanzamiento que se hizo del Ministerio de Industria y Comercio, a la que yo siempre soy absolutamente agradecido, mencionaba una de las compañías que tuvo la oportunidad de tomar la palabra, durante la Expo Logística habían cerrado una operación con una multinacional y esta operación es una operación que ya lleva años y eso se originó en la Expo Logística y así como en este caso han habido muchos, muchos, muchos que se han cerrado operaciones, no solo operaciones de momento, sino ya operaciones de largos años y trabajar juntos con compañías, que es lo que, digamos, es el sueño de todos, tener unos clientes fieles que puedan confiar en nosotros y que depositen todas las esperanzas en que su mercadería llegue a buen destino en tiempo y forma. Don Carlos, también en parte de lo que van a ser estos dos días de actividades, vemos a personalidades muy importantes de la industria que van a estar también compartiendo un poquito sus experiencias, sus historias de éxito, van a estar también transmitiéndole a aquellos participantes de esta nueva edición 2024 de la Expo Logística, parte de la experiencia también que los habrá llevado seguramente a estar en donde están el día de hoy y a posicionarse dentro de la industria. Sí, sí, y justamente en los stands, en cada uno de los 100 espacios que tenemos cubiertos durante el evento, van a estar surgiendo posibilidades, tentativas de hacer negocios, de incrementar las alianzas que ya existen, y también tendremos un salón de conferencias que lleva el título Desafíos Logísticos. Es el título general que le pusimos al ciclo de estas conferencias, donde les pedimos que rescaten historias de éxito, historias que puedan ser contadas a través de 30 o 40 minutos, en forma amena y didáctica, para que sirvan de ejemplo para el sector, con misiones, como diríamos, misiones imposibles, que nos parecían imposibles, nos las plantearon y muchos, inclusive, no pudieron resolverlas, y llega una empresa y encuentra que ese desafío es posible con esta solución. Justamente, durante el evento, vamos a estar escuchando esta serie de casos, que nos van a hablar algunos de materiales que se utilizaron para ciertas soluciones, otros nos van a hablar acerca de mucha tecnología, cómo se está aplicando y cómo ha ido beneficiando, inclusive hay una charla muy interesante que tenemos de un profesor de la Universidad de Argentina, en la Universidad de la Católica, que va a estar hablando de un término que él inventó, que es una mezcla de competencia y cooperación. La competencia, le llama él, que está muy interesante, yo decía de qué se trata, pudimos charlar un poquito con él, me dio un adelanto, y estas son las oportunidades que, inclusive en logística, se presentan entre la misma competencia, que cuando tienen un objetivo común, les conviene unirse para poder encontrar soluciones que les sirvan a todos, y puntualmente vamos a dar casos exitosos de compañías argentinas, en este caso, que ahora son multinacionales, y que es la parte, sobre todo, muy complicada, que es la parte de frío, de una marca muy conocida de helados, que superó y tuvieron que reencauzar toda la operativa que tenían al crecer tanto, al crecer tanto mensualmente, mensualmente, tenían que redimensionar todo lo que estaban haciendo, y veían que era imposible, y cuando estaban por tirar la toalla, sale esta solución que la van a presentar durante la expo logística, así que muy contento, el primer día va a ser muchísimas charlas, lo vamos a tener, y el segundo día estamos cediendo lo que es el espacio que denominamos Business Room, que son reuniones puntuales que piden los visitantes del primer día, que no pudieron ser atendidas en los stands, por X motivos, porque no encontraron a la persona indicada en el stand al momento que ellos visitaron, o porque el stand estaba lleno, que nos pasó el año pasado, y nosotros también al escuchar a la gente cuáles eran las dificultades que tuvieron, planteamos esta solución justamente para ellos, para tener reuniones puntuales con empresas, un careo puntual a determinada hora, para tratar un asunto de negocios, y eso lo vamos a tener en la segunda jornada del 6 de junio, a partir de las 5 de la tarde, en los salones del nivel superior, ahí en la escuelo logística, que está enorme, tenemos conferencias, tenemos business room, tenemos exposición externa, tenemos exposición interna, tenemos shows, tenemos también celebraciones, muchas celebraciones, y bueno, muy emocionado por lo que estamos preparando, y esperemos que todo salga bien, que es la idea, el clima parece que también va a estar muy 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 lindo, así que están dadas las condiciones para que la gente que está relacionada, o que quiera relacionarse al mundo de la logística, nos visite, y pueda obtener las respuestas que están necesitando, y que tanto tiempo estaba buscando un lugar donde encontrarse con todas las soluciones reunidas en un solo lugar, y este es el momento, ahora el 5 y 6 de junio, en la expo logística, esto va a ser en el centro de convenciones Conmebol, en Luque, les comento que con el estacionamiento, por la cantidad de empresas que tenemos, lo que es el estacionamiento interno de Conmebol, va a estar destinado exclusivamente para los expositores y sus invitados especiales, así que tenemos un estacionamiento que está en la parte de atrás de Conmebol, y las calles aledañas, la verdad que se van a utilizar para el público en general, la verdad que tiene invitación, todos como recuerdo para acceder al evento tienen que tener su invitación, prensa tiene estacionamientos también dentro del predio de Conmebol, así que chicas no se preocupen por ese sentido, pero es para darle comodidad y seguridad a todos los visitantes. Excelente. Bueno, don Carlos, hasta ahora, ¿cuántas personas más o menos ya están inscriptas a este evento, que está a días nada más de arrancar? Sí, nosotros tenemos contabilizados un promedio de 150 personas por día, se están registrando, desde hace aproximadamente dos semanas, así que estaremos, bueno, rondeando los 1.500 en 10 días, no, estaremos 2.000, 2.500 ahora, en estos momentos registrados como preinscritos, que han recibido su invitación, de todas formas en las redes sociales es su última semana, también sabemos que la gente mucho lo hace a última hora, así que seguramente esta es la semana en la que se van a estar inscribiendo, porque la gente ya tiene su invitación, nosotros hemos repartido ya las invitaciones físicas, que han sido cerca de 3.500, y después están las invitaciones digitales, que están enviándose, que cada empresa envía a sus clientes, entonces, largamente vamos a superar los 6.000 invitados al evento. Bueno, un evento también, que según veíamos en el cronograma, va a estar abriendo las puertas para el público en general, a las 4 de la tarde de esa primera jornada, y a las 7 más o menos sería ya el corte de cinta, la inauguración oficial, don Carlos. Sí, dentro del programa tenemos marcado, me parece que el corte de cinta es a las 21 horas, no estoy recordando bien ahora mismo, viene un show y me parece que es por ahí, pero sí, el programa va bastante ligero, sobre todo, como tenemos varias actividades en dos niveles, en lo que es la EXO propiamente, y lo que es la parte de conferencias, estaremos, yo creo, cortando la cinta y haciendo el show a esa hora, a las 21 horas más o menos, es más o menos lo que estamos calculando, que va a ser un corte simbólico, porque el evento ya empieza a las 4 de la tarde, simplemente para la foto, para oficializar, estoy muy contento de poder contar que van a estar autoridades nacionales para el corte, también los presidentes de las cámaras, que están muy vinculadas al evento, la Cámara de Puerto Caterpa, también la Cámara de Atolpar, la Asociación de Transitarios y Operadores Logísticos del Paraguay, y otras entidades también que son importantes para la logística en el país, que van a estar representadas por sus directivos, pero los presidentes de Atolpar y Caterpa tienen confirmada su presencia. Excelente, bueno, nos preparamos entonces para ambas jornadas, don Carlos, estamos expectantes, por supuesto, a la edición 2024, también me imagino que ya están trabajando en la edición 2025, pero seguramente la vamos a ir también desarrollando y hablando, una vez que concluya, la de este año, que sin duda va a ser nuevamente un éxito, y esperamos que todos aquellos que todavía no sean inscriptos, que aprovechen, que lo hagan, y que no dejen pasar esta oportunidad que realmente va a ser muy beneficiosa para todos aquellos interesados en el sector, don Carlos. Quería mencionarte a los amigos del rubro transporte terrestre, que este año es el año que tenemos más presencia de empresas de transporte terrestre. Siempre hemos tenido muchísimo de lo que es la parte fluvial y básicamente los forwarders, las empresas que se encargan de llevar y para la mercadería, pero hace dos años comenzaron a tener alguna presencia de empresas transportistas terrestres, y fue una cosa muy importante para nosotros porque estamos teniendo muchas empresas del exterior que vienen a presentar sus servicios que trabajan en Argentina, en Uruguay, en Chile, muchas empresas de Chile, muchas empresas chilenas están viniendo este año al evento, y nos ponen muy contentos. Tenemos empresas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, y esto es siempre del nivel de interrelación de países que se da gracias al comercio, y que permanentemente ellos viven bajo la bandera, intercambiando las banderas como cruzan las fronteras cada día para llevar los productos a destino y que el consumidor final los reciba en la mejor forma, en forma, con precios, competitivos, en buena calidad, con todas las condiciones de climatización que requiere el producto, para asegurar que Paraguay, pese a su meditatoriedad, tenga un comercio y unos productos súper atractivos, a precios excelentes, y que, bueno, se siga compitiendo, ¿verdad? Es un país todavía donde hay mucho por hacer, donde hay mucho por crecer, y lo que se va a plantear en el Expo Logística seguramente este diciembre del 2024 va a ser algo que se va a ir viendo reflejado en los próximos años, hay mucha tecnología, muchas soluciones que se están presentando, y, bueno, es venir con toda la predisposición de tener la mente abierta hacia lo que es el futuro de la logística en el país, y que la vamos a poder ver por los actores, por los directores, por los ejecutivos de cada empresa que nos las van a ir presentando en todos sus estantes. Excelente, don Carlos. Muchísimas gracias por este contacto, gracias por la gentileza de tu tiempo para ir ya compartiendo los últimos detalles de lo que va a ser esta edición 2024 de la Expo Logística. Vamos a seguir hablando, por supuesto, porque todavía queda mucho también por comentar, y, bueno, ya a prepararse para esta nueva edición que arranca en unos días nada más. Perfecto, gracias, te dejé hace unos segunditos también todo el programa para que lo puedas estar mencionando en detalle. Si te fijas, ese programa que te envió es interactivo y vincula directamente también con las empresas. O sea, vos podés darle clic a cada una de las presentaciones y te lleva hacia lo que es la empresa, ¿verdad? Y tenemos a la gente de Niebach, que es la compañía alemana que revoluciona el mercado de construcciones a través de robots, que también va a estar dando una disertación. Están teniendo una alianza muy importante con Quintino, que es otra compañía que viene al evento por vez primera, con Signus Suite. Tenemos también, esto es una conferencia, son tres empresas que se unen para hacer una conferencia en simultáneo, las tres, y también me estaba olvidando, muy importante, que la gente que no pueda venir, que están lejos del país o lejos de Asunción, puedan seguir las conferencias a través del streaming. Tienen que ingresar a YouTube, en el canal de Market Comunicaciones, buscar Market Comunicaciones, y ahí va a estar, en los momentos que estemos transmitiendo, va a aparecer ahí el en vivo, que les va a permitir ver un poquito lo que es las conferencias a través de una transmisión, que bueno, Market Comunicaciones es la primera vez que hacemos un streaming durante una de nuestras ferias, y es un pedido también de las empresas que participan, así que vamos a tener eso como novedad. Patioca, yo te prometí que tenía muchas novedades, y mira, te las estoy dando como les cumplí a ustedes, que son una de las empresas, medios de comunicación que nos acompañan, y que son media partner del evento, ¿verdad? Y nosotros muy agradecidos, como siempre, don Carlos, de tener estas primicias, el privilegio de recibir la información de tu mano, de primera mano, por supuesto, y de poder compartir también con la audiencia todo lo que se va a vivir, lo que se va a vivir en ambas jornadas, y sí, de hecho, ya estaba mirando justamente el link que me proporcionaste, está muy interesante, porque realmente te lleva a conocer un poquito más también, también, específicamente, de cada punto que se va a ir tocando, esto lo voy a también facilitar a los compañeros, de por ahí lo podemos subir a las redes también, para que la gente pueda entrar y pueda ver lo que están preparando. Buenísimo, y es un placer siempre estar con ustedes, y a través de ustedes llegar a tanta gente que vamos a ayudarla, ¿verdad?, para que puedan actualizarse, para que puedan mejorar sus depósitos, para que puedan mejorar sus camiones, la forma de hacer el seguimiento de la ruta de los camiones, la gente que trabaja, la gente que se esfuerza por hacer cada día un país.